Hola, ¿qué tal niños y niñas? Sean todos nuevamente bienvenidos a esta semana número 15 donde estamos estrenando nuestro proyecto número 2. El día de hoy vamos a revisar la actividad número 3 de esta semana del 7 al 11 de septiembre. Pero antes vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto número 2. La diversidad en el entorno me invita a crecer. Recordemos también que este proyecto se compone de 5 semanas y que esta semana del 7 al 11 de septiembre nos encontramos en la semana número 1 conociendo mi entorno y rápidamente vamos a pasar a revisar la actividad número 3 conozco los animales. ¿Sabías qué? Podemos estudiar a los animales según su origen, según su ambiente, según su alimentación y relación con las personas. Ahora, vas a salir al patio de tu casa y acostarte en el piso. Si tú no tienes patio no te preocupes, te puedes acostar muy cerca de una ventana, ¿sí? Escucha y observa los sonidos que producen los animales que tienes a tu alrededor. A ver, vamos a escuchar cómo suenan esos pajaritos. Si no la escuchan, vamos a escuchar cómo suenan esas ranitas. A lo mejor cómo maullan esos gatos. O cómo ladran esos perros. Muy bien, ahora vas a imaginar a partir de las siguientes preguntas que te voy a realizar. La primera es, ¿qué crees que dicen estos animales que acabamos de escuchar? ¿Conoces algún animal que pueda hablar con nosotros? ¿Los animales se entienden entre ellos cuando producen sus sonidos? ¿Cómo crees que nacen los animales? ¿Tú sabes qué comen los animales? Muy bien, ahora levántate y te vas a acercar a algún familiar que viva contigo en tu casita y vas a conversar con ellos y le vas a hacer las mismas preguntas que yo te acabé de realizar, ¿sí? Escucha con atención sus respuestas. Puedes apoyarte en las páginas 62, 63 y 66 de tu libro de ciencias naturales y aquí encontrarás varios animales clasificados según su origen y su alimentación. Si tú no tienes este texto, no te preocupes porque en la descripción del video voy a dejar el link en donde tú puedas revisarte el texto de manera digital, ¿sí? Y ahora vamos a revisar los animales según su origen. Y nos volvemos a preguntar, ¿cómo es que nacen los animales? Pues existen dos grupos de animales según su forma de nacer. En primer lugar están los animales que nacen del vientre de su madre como los terneros, los perros o los potros, ¿sí? Y en segundo lugar tenemos aquellos animales que nacen de un huevo que pone su madre como es el caso de los pollitos, de los cocodrilos, de las tortugas y de otros diferentes animales, ¿sí? Y ahora vamos a pasar a hacer una actividad. Relaciona cada clía con su madre. Aquí tenemos a un renacuajo, a un corderito, a unos pececitos y a un chimpancé bebé. Vamos a ver, este renacuajo es hijito de esta rana, ¿verdad? Este corderito, estos huevecillos y estos pececitos son hijitos de este. Y este chimpancé bebé es hijo de este chimpancé, ¿verdad? Y nos dicen, ¿cómo nacen? Escribe B si nacen del vientre o H si nacen de huevo. Y vamos a ver, este renacuajo, ¿de qué creen ustedes que nazca? ¿Del vientre o de huevo? Muy bien, nace de un huevo, ¿verdad? Y este corderito, ¿nacerá del vientre o de un huevo? Perfecto, nace del vientre de la madre. Y estos pececitos, ¿nacerán de huevos o de vientre? Perfecto, de huevos. Y finalmente, este chimpancé nacerá de huevo o del vientre de su madre. Muy bien, niños y niñas, este chimpancé nace del vientre de su madre, ¿sí? Ahora vamos a ver, ¿cómo es la piel de estos animales? Los animales pueden tener el cuerpo cubierto de pelo, como este hermoso tigre que tenemos aquí. También pueden tener el cuerpo cubierto de plumas, como este preciosísimo papagaño. Y finalmente, también hay animales que tienen su cuerpo lleno de escamas, como este pez dorado que tenemos a continuación, ¿sí? Ahora, vas a dibujar el código que corresponde a cada animal. Le vamos a poner un cuadrado si tiene pelo, un círculo si tiene plumas o un triángulo si tiene escamas. Vamos a revisar. Esta sardina, ¿qué tendrá? ¿Pelo, plumas o escamas? Perfecto, esta sardina tiene escamas. Ahora vamos a revisar este gatito. Este gatito, ¿qué creen ustedes que tiene? ¿Pelo, plumas o escamas? Muy bien, este gatito tiene pelo. Este periquito que tenemos aquí, ¿qué tendrá? ¿Pelo, plumas o escamas? Perfecto, este pajarito tiene plumas, ¿verdad? Ahora tú, con la ayuda de tus familiares, vas a realizar los siguientes animalitos que tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Ahora, escribe otros dos animales de cada tipo. Por ejemplo, animales con pelo, ¿qué ejemplo podríamos dar? Un perro, ¿verdad? Ahora tú vas a escribir otro ejemplo de animales con pelo. Y animales con plumas, ¿qué ejemplo podemos dar? La gallina, ¿verdad? Ahora te toca a ti escribir a otro animal con pluma. Y finalmente, animales con escamas, ¿qué ejemplo puedo dar? Un pez, muy bien. Y ahora tú vas a escribir el otro ejemplo con animales con escamas. Y seguimos aprendiendo más acerca de estos animales y ahora vamos a revisar según el tipo de alimentación, ¿sí? Según el tipo de alimentación, tenemos diferentes tipos de animales. Tenemos los animales que comen solamente carne. A estos animales les vamos a llamar carnívoros, ¿sí? También tenemos a los animales que solamente comen plantas, frutas y semillas. Es decir, que no comen carne. A estos animales les vamos a llamar herbívoros, ¿sí? Sin embargo, tenemos a otros animales que comen de todo. Ellos comen plantas, frutas, semillas, pero también comen carne. A estos animales les vamos a llamar ovnívoros, ¿sí? Y vamos a realizar nuevamente otro ejercicio. Tenemos aquí seis animales y nos dicen, escribe carnívoro, herbívoro u ovnívoro. Según corresponda. Y tenemos a este pequeño erizo que vemos que come frutas, semillas, pero también come animales. Entonces, si come frutas, semillas y también otros animales, este erizo es ovnívoro. Perfecto. Ahora podemos ver que tenemos a un lobo que come carne. Y si este lobo solo se alimenta de carne, podemos decir que es carnívoro. Y del lado derecho tenemos a una jirafa que se alimenta de plantas. Y los animales que se alimentan de plantas son herbívoros, ¿verdad? Perfecto. Ahora a ti te toca escribir si el águila, la oruga y el chimpancé son carnívoros, herbívoros u ovnívoros. Ahora, finalmente, en una hoja dividida como la que se muestra en este ejemplo, ¿sí? Voy a dibujar, recortar y pegar animales según la clasificación que se indica. Y aquí tenemos a los animales según su origen. Tenemos a los animales vivívoros que son aquellos que nacen del vientre de su mamita. Y tenemos a los animales ovívoros que son aquellos que nacen de huevo. Entonces, un ejemplo de animal vivívoro puede ser el cerdo, ¿verdad? Porque el cerdo se forma a través del vientre de su madre. Y un ejemplo de animales ovívoros puede ser la gallina, porque la gallina nace a través de un huevo, ¿sí? Ahora, la clasificación según su tipo de piel. Tenemos animales que poseen pelos, otros que poseen plumas y otros que poseen escamas, ¿sí? Como un ejemplo de animales que tienen pelos puede ser el gato, ¿verdad? Un ejemplo de animales que poseen plumas puede ser la paloma. Y un ejemplo de animales que poseen escamas puede ser el pez, ¿sí? También tenemos la clasificación de los animales según su alimentación, según lo que comen. Tenemos a los carnívoros que son los que se alimentan de carne. A los herbívoros que son los que se alimentan de hierba. Y a los ovívoros que son los que se alimentan de todo, ¿sí? Comen carne, comen plantitas, comen frutas, comen de todo. Y un ejemplo de animales carnívoros está el león, ¿verdad? Un ejemplo de animales herbívoros encontramos a la vaquita. Y un ejemplo de animales omnívoros se encuentra el erizo, ¿sí? Y de esta forma vamos a culminar las actividades que corresponden a esta actividad número 3. Recuerda, guarda este cuadro para tu álbum, ¿sí? Que va a ser el producto final de nuestro proyecto número 2. Muy bien, ahora vamos a pasar a ver el resumen de todas las actividades que vamos a realizar el día de hoy que engloban a la actividad número 3. En primer lugar, vamos a salir al patio. Y ya dijimos que si no teníamos patio en nuestra casa, nos podemos acercar muy, 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 muy cerquita de una ventana, ¿sí? De una ventana, de una puertita. Y vas a imaginar las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué crees que dicen los animales? ¿Conoces algún animal que pueda hablar con nosotros? ¿Los animales se entienden entre ellos cuando producen sus sonidos? ¿Cómo nacen los animales? ¿Qué comen los animales, sí? Después de esto, te vas a levantar y te vas a ir a como un familiar y les vas a hacer las mismas preguntas. Vas a escuchar atentamente sus respuestas. En tercer punto, tenemos revisar las páginas 62, 63 y 66, el texto integrado de Ciencias Naturales, ¿sí? Recuerda que si tú no tienes este texto, voy a dejar en la descripción del video el link donde puedes descargar el texto de forma digital. Y finalmente, en una hoja dividida como la que se mostró en el ejemplo anterior, dibuja y recorta y pega animales según la clasificación que se indica, ¿sí? Recuerda guardar este cuadro para tu álbum que va a ser el producto de nuestro proyecto número 2. Ahora sí, niños y niñas, hemos terminado de revisar la actividad número 3 de esta semana, del 7 al 11 de septiembre, de nuestro proyecto número 2 que tiene como tema, La diversidad de mi entorno me invita a crecer. Espero que tengan un excelente día y recuerden guardar todas estas actividades en su caja portafolio, ¿sí? Les dejo un abrazo muy fuerte, muy fuerte y un beso enorme. Los quiero muchísimo, niños y niñas. Se cuidan muchísimo. Chao, chao. Chao.